Yo, antes de ahondar sobre un pequeño estudio que estoy haciendo sobre las políticas públicas y que lo voy exponiendo como en términos de brindar recursos y o herramientas, simplemente quería expresarme en función de que creo que no le tenemos que dar el gran gusto a estos CEOs de, si voy a usar esa palabra, de disolver esta asamblea. Sí creo que como todo tendrá sus perigos, sus evoluciones, sus cambios, sus contingencias y que me parece que voy a usar una palabra en la Grecia Antigua que es, en algún sentido, yo creo que esto tiene el poder convocante y el poder transformador de lo que eran los consejos de ancianos. Lo digo realmente en el profundo... no, no, pero no es un chiste, es realmente en el profundo sentido de la sabiduría que solo podés tener con el paso del tiempo. Creo que hay un reservorio en todos nosotros que tenemos años de militancia. Yo milito desde los 14 años y tengo 58, pasé dos años y medio militando inclusive en campos de concentración. Entonces creo que todos, todos acá, mirá algunas personas, todos tenemos un enorme reservorio de lecturas, de militancias, de acciones, de interacciones que me parece que son muy válidas y que eso es lo que me parece una de las cosas más ricas que aportamos acá. De ahí es que digo que me parece que tenemos una fuerza enorme, o que hay en la Asamblea una fuerza enorme para aportar y para seguir dando. Entonces yo convoco, como siempre, a lo mejor que tenemos todos, porque lo peor también lo tenemos. Entonces convoco a lo mejor que tenemos todos, que es esa idea de colectivo, de aporte, de sociabilidad. Y es, por otro lado, recordemos que hay una gran demanda, una gran demanda social de estas palabras sabias. Me parece que acá es una asamblea donde muchas veces se escuchan palabras sabias. No digo que sean las mías, yo trato de hacer apartes más sistemáticos, pero sí muchas veces palabras sabias y conmovedoras. Yo creo que eso es clave y que nosotros tampoco podemos dejar de aportar y de dar todo eso, que es muy necesario. Entro un poco en el tema que venía. Ah, y solo quería recordar algo que las palabras de Alonso, que fueron realmente magistrales, me hicieron conmover, y por, bueno, quizás por algo personal, recuerdo lo que era la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia era, en la dictadura, era el grupo de dos y los distintos organismos de inteligencia que se juntaban. Y que se llamaban literalmente, y así se expresan en los juicios, comunidad de inteligencia. Y esas comunidades de inteligencia, entre otros ataques, hicieron el ataque que todos recordaremos, en el Estar Reservo Orión, del Teatro Picadero. Bueno. No, la noche de los cristales, el Teatro Picadero y el ataque en el Día Teneo. Bueno, digo, tienen una historia y podemos hacer una historicidad de eso. Y por supuesto que adhiero plenamente a hacer un claro repudio, casi obvio, por toda la significación que tiene, en todo sentido, inclusive en el sentido de la restura de los cristales. Bueno, hablando de estas cosas, yo venía diciendo que haciendo un trabajo basado en un trabajo también en otros trabajos de sociólogos, de la socióloga Ana Castellani, yo estoy en la Universidad de Villaneda, pero también basado sobre un trabajo de la Universidad de Teneo Febrero. Y lo que caracterizó es que, si bien este gobierno es un gobierno neoliberal, hay una continuidad, digamos, con otros gobiernos neoliberales, la dictadura, el menemismo y el macrismo, pero que tiene sus particularidades, que sintéticamente la de la dictadura sería el genocidio, la particularidad del menemismo fue la privatización de empresas productivas del Estado, una cosa que no se había dado en otros espacios, y la particularidad de este gobierno, a mi entender, sería el gobierno de los CEOs. Es cierto que tanto la dictadura se dio en un marco donde hubo dictaduras en Latinoamérica, pero el genocidio en Argentina fue mucho más atrevido y profundo. Porque es cierto que estaba Pinochet, que hizo una represión selectiva, y a cielo abierto, un gran campo de concentración en el Estado Nacional, en cambio aquí la represión fue mucho más masiva y mucho más atrevida. Es cierto que ese neoliberalismo de los años 90 fue en el marco de privatizaciones que se hicieron en otros países de Latinoamérica, pero ninguno se atrevió a privatizar las empresas productivas del Estado, no solo YPF, yacimientos carbonígenos fiscales, los altos hornos, etcétera, etcétera. Vuelve a darse la característica de lo atrevido, el que tan hondo fueron. Bueno, también es cierto que ahora en otros gobiernos neoliberales, por supuesto que hay CEOs. Ahora, acá tenemos una cantidad enorme de CEOs. Enorme. Vuelve a ser algo, nuevamente, muy atrevido. En el trabajo lo que salía era que, a diferencia de quizás lo que uno cree como previa, que la mayoría de los CEOs están en el área política, lo cual entonces sí representa de que en esa área, es un área estratégica, hay más CEOs en el área política que en el área económica. Lo cual demuestra que entonces las políticas de Estado son algo estratégico. Bueno, hoy solamente traía, de alguna manera, todo lo que se estudió, porque antes me habían preguntado de qué se trataba, bueno, se estudiaron 20 ministerios, la Secretaría de Presidencia, que implica la Secretaría General, Legal y Técnica, el CEDRONAR, la AFI, que era la ex-CIDE, y la Casa Militar. También se estudió la Jefatura de Gabinete y el Banco Central, en el universo de espacios de poder. Tenemos ex-gerentes de Shell, Techin, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, Land, Mango, Galicia, Panamerican Energy, JP Morgan, LGP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Pharmacity, Action, entre otras empresas. Y acá yo tomé algunas frases de Mauricio Macri, que es una de las primeras cosas que él decía, que es «Se viene un gobierno de CEOs». Son los mejores cuadros del mundo corporativo, están ajenos a la contaminación de la política partidaria y llegarán a la Casa Rosada para elevar la eficiencia del Estado. Otro cliché, otro tema que se repite en los tres, estos tres gobiernos que hubo, dictadura, minimato y este gobierno. Dentro del mundo corporativo, hay una... a mí me parece interesante que lo pensemos como que hay una lógica empresarial, y me parece que la síntesis, para mostrarlo de la manera más sencilla, es pensar en la frase que dijo el propio, el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, cuando contó en un grupo que él había, para mostrar poder, lo que había que hacer era llegar a una empresa y echar gente, para que se vea quien manda. eso, en realidad, que igual no podemos opinar, que la vitalidad, etc., es la insensibilidad, pero marca una forma de ejercer y de estar en el poder. Es más, dio el ejemplo, realmente, una imagen del siglo XIX, esta cosa evolucionista darwiniana, por el Darwin, que era gran científico, que bastardeado con estas posturas, de ese pseudo-evolucionismo darwiniano que justificó todo lo que fue el colonialismo, dio la imagen de que un león joven, cuando pelea con un león mayor, y le gana el espacio, lo mata, mata toda la cría. Bueno, o sea, estamos tratando con esta gente que obviamente responde a otros idearios, que vive en una selva, que tiene una imagen de guerra total, permanente y absoluta. Eso sería como parte de ese mundo corporativo. Bueno, esta imagen de la contaminación política, gente que tiene un desprecio por la política, porque tiene la política asociada a lo social. Entonces, toda intervención social, todo aporte social, es algo contaminado, etc. Y finalmente, para no extenderme tanto, disculpen, el tema de elevar la eficiencia del Estado, ellos consideran que el Estado es ineficiente, porque destina recursos a sectores vulnerables, y que eso es ineficiente. Esta gente vive como se vive en Estados Unidos, que mucha gente que te dice, ¿por qué yo le tengo que pagar la salud a otro? Porque si yo trabajé, yo tengo... Digo, tienen ese nivel de insolidaridad. A mí me parece que es básico el hecho de poder tener, por más que suene sencillo, pero estas cosas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta gente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de grandes empresarios? ¿De qué prácticas hablamos? ¿Y desde qué lugar ellos nos hablan a nosotros? ¿Y desde qué lugar ellos generan políticas de Estado? Este gobierno se está manejando con políticas de Estado. La política, que describía magistralmente y casi poéticamente Horacio, es una forma de ser política desde el Estado. Esto vino antes de un organismo claramente de inteligencia, porque todos sabemos que no hay anarcofachistas. Es una contradicción en sí mismo que un grupo de anarquistas haya ido a repudiar una película que homenajea a un caído, a un mártir. Digo, no sostiene la más mínima lógica que no sea el hecho de justamente tratar de envenenar, enturbiar, enturbiar y también amedrentar y generar terror, esta dualidad que tiene el terror. Bueno, finalmente quería comentarles que en términos de género y poder, este gobierno es un gobierno, bueno, donde su gabinete tiene solamente el 22% de varones. Las trayectorias de estos CEOs es que tenemos que solo un 30%, o sea, hay... ¿cómo? El 22% de mujeres. De mujeres. Ah, perdón, perdón, disculpen. Estoy un poco, pero hay que... No, quiero... disculpen. Hay solo un 22% de mujeres, o sea, lo cual te da un gabinete de mayoría de hombres. La última es Chirula, seguramente. Solo hay 30% de funcionarios jerárquicos, solo el 30% de los funcionarios jerárquicos son puramente funcionarios del Estado. Solo, solo el 30%. El otro 70% estuvo un poco y un poco, o estuvo completamente siendo CEO. ¿Se entiende? Es algo tremendo. Tenemos un... El 48% presenta una trayectoria pública y privada que magistralmente... Ana Castellani llamó puerta giratoria, se llama puerta rolling door. Pero eso te da la medida. Y... Bueno, y el 22% eran CEOs hasta el día anterior de asumir. El destino fundamental ha sido el área, justamente, de jefatura de gabinete y luego el área económica. Hay también un peso importante de dirigentes de grandes corporaciones de empresarios, de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, de la Sociedad Rural, y esto se llama... De la Sociedad Rural, de las Confederaciones Rurales Argentinas, de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y de la Unión Industrial Argentina. Esto... Nunca tuvimos gente de estas corporaciones. No solo son de empresas, sino que también son de corporaciones. Son parte de corporaciones. Bueno, esto es... Todo esto son riesgos particulares e inéditos, inclusive inéditos en otros países. La cantidad y la profundidad. Y en cuanto a los riesgos, que es obvio que se pueden determinar, es que hay un sesgo antiestatal claro, hay un sesgo antipolítico, hay un sesgo provocado, claramente. Esta gente trae lealtades al seno del Estado, que son propias de las empresas, y eso genera realmente una tensión y una intoxicación de lo que son las estructuras del Estado. Hay dificultades para cohesionar justamente los cuerpos de funcionarios. Hay mucha dificultad, y termino con esto. Y hay una extrapolación, y esto me parece que es lo fundamental, hay una extrapolación de los criterios de los empresarios a las lógicas del Estado, que son otras. Voy a dar solamente un ejemplo para determinar, que es que se cerraron casas y programas, casas de la mujer de acogida, casas de recibimiento, se cerraron. Lo que quería decir es que en cuanto a las lógicas, las lógicas de gente que tiene estas lógicas de deseos, cerraron casas de acogida y de recibimiento de mujeres en situación de riesgo de violencia, o refugios. Cuando estaban en plan de cerrarlas, la lógica era, bueno, si le dan ese recibimiento, ¿cuál es la contraprestación? ¿Se entiende? Para un CEO, si le dan hay una casa de acogido de recibimiento para alguna mujer que está en una situación, tiene que haber una contraprestación. En un ejemplo sencillo, chiquito, ahí vemos, o sea, no lo piensan ese Estado como un Estado responsable que tiene que brindar realmente la cobertura a esa persona y asistirla, etcétera, etcétera. No, no. Ahí en eso solo tenemos este ejemplo. Bueno, finalmente decir que esta gente, estos CEOs son básicamente varones, blancos, de clase alta, de entre 40 y 55 años, educados en colegios y universidades privadas, bilingües, domiciliados en capital y o en zona norte, básicamente capitalinos, y que además, simbólicamente, y no tanto, viven en barrios cerrados. Bueno, esto es parte del trabajo, espero que sean herramientas que puedan ser útiles para convocar a la reflexión y al diálogo. Gracias. Gracias. Gracias.